¿Qué tal amigos? Saludos para todos amigos, espero que se encuentren bien Acá ahorita vamos Llegando a Isabela Un poco tarde, con mucho calor Venimos a probar suerte de nuevo A las crappies, o a los bagres O carpas Ya que hay mucha carpa también Entonces a ver que tal, como nos va hoy Así que ya saben amigos, saludos para todos Voy comiendo un Un chocolate Para que se me fuera el sueño Así que amigos, acá estamos y pues Acompáñanos en este video hoy Ojalá y podamos sacar algo bueno Acá vamos con unos amigos que van acá adelante Este, Carlos y sus Y Jaime y otro amigo más Y aquí venimos con El amigo Osman también, ¿Cómo estamos Osman? Ahí estamos, gracias por la invitación Gracias, que fue de repente Pero ahí estamos Cansado de manejar tanto Está bien, estamos bien Es todo Aquí vamos con Osman amigos Y este, él también tiene su canal de pesca ¿Cómo se llama en YouTube amigo? Se llama Los Riesgos de la Pesca 504 Los Riesgos de la Pesca 504 Así que para los que gustan amigo Ahí, este, seguirlo Apóñanos Y la verdad que se les agradece Por el apoyo que siempre nos dan Acá vamos un poco cansados nosotros Este, la verdad Hace mucho calor Ahorita pasamos a la tienda A comparar unas cosas A lo que es bebida Carnada Vida También agarramos Agarramos Mino Y llevamos ahí Este A lo que son los Baby Shots Traemos diferentes colores Para ver Este, para buscarlos A ver que es lo que van a querer Las Crappies Acá les grabo un poco Acá vamos Este Toda esta parte Este es el lago Entonces ahí va Este Carlos Y sus dos amigos también Y pues aquí vamos amigos Así que Acompáñanos en este En este video hoy Y desérenos suerte También Ahorita vamos para un punto Ahí vean El El Ken River Ahí va El río Miren Ahí va Un río Muy, muy limpio Entonces Saludos para todos Los que ven siempre Los videos Saludos a Don Chuy También que hoy No, no pudo venir Han haciendo unos mandados El día de hoy Ya que siempre Me acompaña Pero este Ahora no pudo Así que Don Chuy Saludos Y aquí vamos Miren Este Buscando las Crappies A buscar las Crappies A ver si las encontramos Así que amigos Ahorita que lleguemos al lago Ahí le vamos a grabar algo A Por donde vamos a llegar Y pues Ahora sí Vamos a continuar amigos Con la cascabel Con la cascabel Con la cascabel Porque allá andan Los cascabeles Aquí vamos ya Con todos los poderes Del mundo Cargadito Ahí traemos La cocina Para cocinar Ahí va Los miren Va con todos los miren Aquí vamos a buscar un punto A ver donde nos acomodamos Cuidado Se va a caer ahí Bueno amigos Vamos a empezar Por acá En esta área Ahorita Voy a estar usando Ahorita Este Este Jig La otra vez Aquí uno con esto Y Voy a estar usando Este 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 Baby Shot Color blanquito Este otro Que es un poco Más Más Diferente Más blanco Y este Verde Cola verde Con Con Negrito Y Blanco Esto Y También Traigo este Que me han recomendado Que Aquí a un amigo Le funcionó La otra vez Tengo este Otro Voy a estar probando Y también traemos La carnada Viva amigos Este otro Que está por acá Traigo Vario diferente Pero Me han recomendado Especialmente Estas Estas Tres Y la carnada Viva Y ahí traigo Diferentes También A ver A ver Cuál Me va a funcionar Ahora Entonces Ojalá Le peguemos Amigos A las Capi Ya que La otra vez No las Encontramos Como Como debimos Encontrarla Ahí está Me recomendó Un amigo Que Que le pusiera Dos Bueno Varios amigos Me recomendaron Y me comentaron Ahí Que le pusiera Dos Este Vamos a hacer Por acá Si no sale Por acá Amigos Vamos a estar Aventando A otra Dirección Diferente Entonces Me recomendaron Que le pusiera Dos Pero ahorita Nada más Le voy a poner Una Y A A ver Que tal Me va a funcionar Amigos Así que Acompáñanos En este video Amigos Y pues Ojalá Y podamos Tener Capturas De De Las Capis Al Al Final Les voy a estar Explicando Cuál Cuál Es la Que me va A funcionar Más Amigos Así que Ojalá Y tengamos Suerte Amigos Aquí viene Mi boya Aquí se prendió Algo Amigos Viene La primera Ahí está Miren Eh Ahí está Miren Amigos La primera La primera Miren Señores La primera De la Ahí está Miren Primera Crappy Ahí está Ahí está Miren Oh También sacó Una Miren Sí Saco Una Él Con la Carnada Avívame Ajá La La Ensarta La Ensarta Están De buen Tamaño Estas Ya Ahí está Vamos Para acá Vamos Vamos A ver Por acá Ahí está Ahí está Miren Aquí miren La orillita Está la segunda Miren Amigos Simón Se quiere Se quiere pelar Va Ahí está Miren Amigos La otra Apenitas Viene Agarrado Ahí está No Pues Sí Es La La de Tres Libras La de Tres Libras Ay De Tres Libras Papá Pero Al rato Se va a Poner Buenísimo Aquí Ahí está Otra Amigos Sí Sí ¿Qué quieres Mi hermano No te quieres El Libras Sí Es cierto Ahí está Ahí está Miren Amigos La otra Miren Sí Una chulada Hoy sí Vamos a comer Pero De lo mejor Ahí está Miren Amigos Una chulada Ahí está Miren La otra Que está Por acá Aquí van Dos Miren Vamos a poner La otra Por acá Vamos a poner La otra Por acá Hombre Ahí está Miren Señores Ahí está La otra Tiene Otra Amigos Por acá Viene Otra Vamos a ver Si la sacamos Está muy bonita Esta Miren Una chulada Una chulada Una chulada Una chulada Señores Una chulada Una chulada Señores Ah Miren Vean Amigos Lindura De crappy Bonita Bonita Ahí está La otra Miren Amigos Ahí van saliendo Ya Este era Número Cuatro Con este Plastiquito Verde Con negro Salió Vean Y los demás También han salido Con Con Carnada Viva Amigos Aquí van Aquí van Tres Bonitas Aquí está La otra La verdad Que una chulada Amigos Todo de buen Tamaño Las Capes Vean Amigos Una chulada Vamos a ver Si lo vamos a sacar Por acá Bueno amigos Vamos a ver Si no se va Porque apenas A la venta Ahí está Miren amigos Ahí está La otra Vean Otra chulada Chulada De crappy Ahí van saliendo Ya Bonitas Crappies Hoy sí Va a estar bueno Este asunto Ahora Acá Acá están Nosotras Vean Vean Amigos Verde Si Verdecito Está bueno Ok Ahí andan Papá Si Si Ponga de verde Hay que aprovecharla Porque De repente Pican un ratito Nada más Si Se nos van Se nos van a pelar Al pasar O se cambian de lugar También Si Aquí está Reven Amigos Si Lo viste cuando vino a picar Si Y pues Desde allá lo viste Que salió bajo la piedra Si Vino a Seguir la La carnada Mame ¿Ya está en la carnada viva? Si Lo que pasa es que Esta es línea 2 Y no No quiero que se me van a romper Porque si no ¿Cómo la ve usted? Ahí está Miren Miren Sáquela 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 Sí Ahí está Miren amigos La otra Miren Este fue con carnada Vígame ¿Sí? Ahí está Miren amigos Este fue con carnada Viva No Esta vía bien Envuélta Meme Esta es la otra Carnadita viva Que sobró Y todavía Que chulada Má Jarlitos Puras buenas Meme ¿Qué dijo usted? Miren Qué chulada La verdad que sí Está emocionante La pesca Va Ahí salen de repente A entregarse Con el Iván Ya no supo Ahí está amigos Miren Ahí van saliendo Las animalitas Ahí Chulada La verdad Ahí está Otro Miren amigos Aquí ya nos Cerquita Miren 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 Seguro A tomar Con el Iván En esta otra Hijo de Jesús Miren Qué chulada Carlitos Qué chulada Carlitos Sí Miren Hijo Viene agarrado Pero apenas Que si apenas Viene agarrado Miren A los Viene agarrado Ahí está Miren amigos ¿Ah? ¿No tiene carnada aquí? Sí Ahí hay carnada No pero aquí ¿Qué? ¿En el bote? Ahí está Ahí está Miren amigos La otra Una chulada Ahí van saliendo Varias Ya Ahí están Todas las mojarritas Miren Ahí está La otra Esa ya tiene Miren 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 No Carnada Diva Viene otra Miren amigos Sí Ahí hay Papá Ay Ay Está chulada Miren Hijo de Su Mera Madre Otra Miren Amigos Otra Chulada Miren Ay Vean Amigos Oh no Buen tamaño Miren La verdad Que sí Miren Son los mejores Ahí está Miren Amigos También Señores Cuidado Miren Vean Aquí están Las que voy sacando Miren Amigos Que chulada Miren Miren Señores Vean Lindo Lindo de Crapi Miren Ay 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 Ahí van saliendo Ya Vamos a ponerla Viene Viene Otra Amigos Por acá Viene La otra Vamos a ver Si la sacamos Miren Está muy bonita Esta otra Vean 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 Ahí está Miren vean amigos con carnada viva miren amigos esta la carnada la carnada viva vamos a meter a la ensarta otra más amigos aquí seguimos todavía miren ahí han salido varias varias crates ya y para que vean el sol ya casi se se desaparece ahí en los cerros tal vez una media hora más y se va a desaparecer el sol ahí en los cerros en las montañas y vamos a ver si va a seguir picando mucho mejor este ahorita que se oculte el sol vean amigos y viene otra por acá vean amigos otra axulada vamos a ver si no se nos va porque ahorita se me fue una amigo ahí está ahorita se me fue una ya venía de camino y se fue entonces ese salió con este con este con este han salido varios miren amigos ahí está acá están los que van saliendo una chulada señores una chulada por acá están los que van saliendo miren ahí va a estar miren amigos vean las crappies chulada de crappies amigos han salido varias mojarras de buen tamaño chuladas señores así que la verdad que nos ha ido bien en la pesca ahora vamos a meter en esta nos ha ido bien entonces vamos a a comer bien sabroso estas crappies que son bien deliciosas y están bien grandes toda la verdad no son pequeñas son grandes de buen tamaño señores ahí están entonces vamos a a seguir por acá ahí la vamos a meter entre el agua para que para que sigan los días todo el día y así están frescas cuando lleguemos a la casa ahí están amigos vamos a seguir por acá bueno amigos ya nos vamos a ir ahorita tratamos un rato más ahorita que se ocultó el sol pero este ya no quisieron tal vez este tenemos que hacer otro para pescar de noche o otra manera otra forma de de pescarlos pero de cualquier forma amigos lo bueno que salieron varias varias crappies ahí entonces ahí el amigo Carlos sacó varias Osman también sacó varias y el otro muchacho sacó también así que todos sacamos salieron varias crappies la verdad que estuvo bien la pesca amigos estuvo bien la pesca déjenos voy a mostrar lo que salió ahorita para que vean hoy que vamos a juntar todas las cosas y nos vamos a ir por acá las tengo escondidas para que no para que no se me mueran en el agua señores ahí están miren amigos vean ahí están todas las crappies miren amigos una chulada de de crappies así que ahí está buenas crappies la verdad es que ahí salió para la para la fritanga salieron dos cuatro seis dos cuatro seis ocho diez crappies diez crappies amigos de buen tamaño así que la verdad que estuvo buena la pesca hoy ya nos vamos a ir ya porque estamos retirados de la de la casa amigos estamos más o menos como a tres horas de camino entonces tenemos que salir de acá y pues ya llegar para la casa entonces ya con eso estuvo bien la pesca así que amigos ya saben suscríbanse al canal para videos nuevos y gracias por apoyar siempre a los videos por ver los videos la verdad se les agradece mucho así que nos vemos en un video pronto la otra semana a ver a dónde estaremos yendo así que ya saben amigos saludos para todos y nos vemos en otro video pronto amigos la otra semana así que nos vamos a ir ya